2-1 3-2 3-2 Carlitos Ahorita lo arreglo 3-1 ¿Qué fue Carlos? No, no, eso es Jau Si ahora esto Vamos a poner los 3-2 3-2 Mi gente Aquí apoyando el béisbol Con el presidente Le gané un derby on run Es fácil Pero Mariano Cuidado que el hombre está entrenando Y está dando muchas líneas para el medio Para el centro de fin Si no le ande soplando todo Mariano Porque Lo voy a macanear Mariano cuidado Que el hombre está preparando Y tiene los poderes Un saludo a todos Un saludo especial a la gente de México Gracias por todo el apoyo Gracias Dios los bendiga Gracias presidente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video